Hola chicos como están, se dan bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del dia hoy venimos con un video cargado de novedades Nuevamente venimos con un video de la actualizacion Y es que el dia de hoy tenemos confirmados algunas colaboraciones que Garena Free Fire va a estar trayendo Junto con esto les voy a estar mostrando lo que seria la M1887X Y vamos a estar viendo un par de novedades mas que se encuentran disponibles en lo que seria el servidor avanzado Primero que todo chicos y antes de empezar con este video me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso seria de muchisima ayuda para mi Ahora chicos pasando con lo que seria la informacion Como primera novedad tenemos disponible ya por aca lo que seria la habilidad de la mascota Que se llama caparazón dia 0 Que no se si a nosotros esta la reclamando nos esta dando lo que seria la mascota O nos esta dando lo que seria solo la habilidad Vamos a reclamarla por aca rápidamente Ahí esta, creo que nos dieron solo la habilidad Vamos a darle en ok Vamos a ir y no rápidamente a mascotas A ver, ojo Si creo que solo nos dieron lo que seria la habilidad Muy importante con esto chicos Porque nos dieron la habilidad Para que nosotros la estemos probando con otro O con otra mascota Vamos a poner por aca en la tienda rápidamente Vamos a comprarnos al tigre Vamos a darle en comprar por aca rápidamente Ahí esta, vamos a darle en omitir Vamos a darle a equipar rápidamente Y nos vamos a dirigir rápidamente a lo que seria la mascota Nos aparece el nombre del tigre Lo vamos a estar dando asi Y muy importante obviamente en habilidad chicos La podemos estar cambiando por lo que seria la habilidad de esta mascota Caparazón dia 0 Vamos a subirla de nivel Uno nos deja subir de nivel Solo la podemos estar probando en lo que seria el nivel 1 Pero bueno esta mas que bien Ahí esta, vamos a ver si de pronto subiendola aca A ver, vamos a ver O creo que es que se sube la del tigre sensei Si, creo que es que se sube la del tigre sensei Vamos a ver por aca rápidamente A ver, vamos a ver si no se logra cambiar de habilidad Vamos a ver Vamos a ver si se logra No, creo que no se logra cambiar Subir de habilidad Pero bueno, ahí esta mas o menos para que ustedes vean Una de las cositas que quiero decirles chicos Para que mas o menos ustedes lo tengan en cuenta Es que la habilidad de esta mascota Nos dice que reduce el daño de la daga Y de las balas recibidas por detrás Por un 150 Nos puede estar diciendo O sea que reduce un 150 de daño Hasta 100 puntos Enfriamiento de 10 segundos En lo que seria el nivel 1 Después solo cambia 120 Y 120 puntos Nos especifican 15 segundos de enfriamiento Y por ultimo nos dicen que solo Nos va a estar recuperando Nos va a estar salvando 90 hasta 150 puntos Y el enfriamiento serian 25 Para que mas o menos ustedes lo tengan en cuenta En lo que seria el nivel maximo de esta mascota Mas adelante les voy a estar sacando un videito Mostrando esto De momento solo tenemos Lo que seria esta informacion Que podemos equiparnos En lo que seria la habilidad de otro personaje Y esta bastante epica Y en mi opinión me gusto muchisimo Otra de las cositas que queria comentarles chicos Es la llegada de una posible colaboracion De Free Fire con Assassin's Creed chicos No se obviamente Si ustedes estan enterados de estos Pero creo que es la primera persona Que encontro lo que seria esto Ya que tenemos lo que seria por aca Como primera novedad Ustedes ya saben que actualmente en armario Si nos dirigimos armario por aca Y en la musica tenemos algunos tipos de musica Lo que seria esta y esta de aca Y es en los archivos del juego chicos Me encontre lo que seria un diseño De este archivo de musica Que mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo Con una temática algo diferente A lo habitual chicos Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Nos especifican dos skins Que creo que no estan en Free Fire Y creo que son nuevas Y esta seria mas o menos la temática De Assassin's Creed Que ustedes ya saben que eso es un juego Muy reconocido obviamente por la comunidad Igualmente chicos Tambien les voy a estar poniendo Por ahi lo que seria la imagen del videojuego Para las personas que no lo conozcan Este seria mas o menos el videojuego Este es un videojuego demasiado popular obviamente No se si mas de uno lo haya jugado No se representan lo que serian estas skins Y como les dije obviamente En el logo de musica Nos representan una temática muy parecida Para que mas o menos ustedes lo tengan en cuenta Entonces posiblemente se vaya a estar viniendo Lo que seria una colaboracion con este Se puede estar diciendo que este videojuego Otra de las cositas que tambien queria comunicarles Obviamente chicos Es que segun en los archivos del juego Tambien nos especifican algunas skins Que pueden ser muy parecidas con esta temática Mas o menos ustedes van a estar viendo por ahi Algunas skins no las podemos estar viendo Porque Garena Free Fire Obviamente las tapo para no darnos ninguna filtracion Hasta que llegue la actualizacion Pero tenemos por ahi alguna temática Tenemos lo que seria esta de por aca Que les estoy señalando Entre otras que tenemos por ahi Unas que se van a estar viniendo Muy parecidas a estas chicos Posiblemente vayan a ser estas dos Que les este mostrando a ustedes por ahi chicos Posiblemente con esta temática Aunque no lo estoy confirmando Pero tenemos una posibilidad De que esten llegando asi Junto con esto chicos Tambien queria especificarles Que aparte de esto obviamente Que solo son teorias De que pueden estar llegando Como lo es obviamente Pues el logo de la musica Que seria una de la teoria Tenemos algo que nos lo confirma 100% oficial Y es que ustedes se preguntaran Santi como que nos lo confirma 100% oficial Tenemos exclusivamente chicos Una foto que se las voy a estar pasando A mostrar que mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo Donde nos representan Uno de los lobbies Que van a estar llegando Próximamente para nuestra region Mas o menos Nos especifican como una temática griega Y algo que me llamo mucho La atencion chicos De este lobby Es lo que ustedes van a estar viendo De fondo chicos Que nos representan Como la misma estructura De uno de los personajes De Assassin's Screen No se que mas o menos Ustedes opinan referente sobre esto Y si esto no les da ninguna otra pista Chicos Quiero que vean esta otra pista De por aca Donde nos especifican Como una especie de letrero Que de hecho este letrero Tiene el mismo logotipo De este videojuego Assassin's Screen Entonces posiblemente Si se venga una colaboración Bastante épica Con este videojuego Obviamente en los archivos Del juego chicos No tenemos de momento Ninguna colaboración Por ahi mas o menos Ustedes van a estar viendo Todas las colaboraciones No se si de pronto Se me pase otra colaboración Por ahi que no haya visto Obviamente Por aca creo que esta no ha salido No se si de pronto Nos aparezca otra por ahi Pero Karina Free Fire De por si nos tapa Lo que serian Algunas colaboraciones Como mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo Pero estoy 100% seguro chicos De que esta colaboración Si se estaba viniendo Obviamente por este lobby Que nos representan por aca Y con la filtración Que nos muestran Acá atras Que es como un personaje de esto Y junto con esto La bandera Obviamente con el logotipo De este videojuego De todas maneras chicos Comentenme ustedes Acabo que opinan Referente sobre esto Como ultima novedad chicos Y para finalizar el video Les voy a estar mostrando Lo que seria la nueva M1887 Muchas personas Me estaban comentando En el video de la actualizacion Obviamente De que nosotros Habiamos dicho mentiras De que no se iba a estar viniendo Una M1887 Por lo que seria La nueva arma Que llego obviamente Que ustedes ya saben Que es como una Charging Que de hecho Por aca se las voy a estar mostrando Rápidamente Para que mas o menos Ustedes lo vean Es con temática de escopeta Se llama Charging Booster Que obviamente esta Como ustedes lo saben Tiene 3 balas Y nosotros podemos De darle presionada Y mas duro Le va a estar pegando A lo que serian los oponentes El dia de hoy Acabo de encontrar Lo que seria Esta M1887 Y se las voy a estar pasando A mostrar por ahi En una partida Para que mas o menos Ustedes la vean Bueno chicos Por aca estamos probando Lo que seria la M1887 Contamos con lo que serian Las dos armas Para que ustedes mas o menos No se confunden Tenemos lo que seria La M1887 normal Y junto con esto Tenemos la M1887X Que obviamente Nos traen una gran diferencia La primera nos dicen Que es una escopeta De doble barril Con impresiones de poder Para que mas o menos Lo tengan en cuenta Y nos dice que tiene Un ligero Mayor alcance Otras escopetas Junto con esto Tenemos lo que seria La M1887X Donde nos dicen Que es una M1887 Reinventada De triple cañon De disparo Como nosotros La vamos a estar Identificando Obviamente Según lo que nos dijeron Esta seria La M1887 normal Donde nos especifican Dos balas Y despues tenemos La M1887X Donde nos especifican Tres balas Para que ustedes Lo tengan en cuenta Si nosotros Si nosotros Le disparamos A nuestro oponente Vemos que El primer disparo Va a botar Puros tiros De 6 Para que mas o menos Lo tengan en cuenta Vamos a estar Mirando lo que seria El segundo disparo Nos representa 9 Obviamente La redundancia Es decir que Esto lo estamos Probando en el pecho Para que mas o menos Ustedes lo tengan en cuenta Por ahi Ese seria mas o menos El daño Mas o menos Ustedes por ahi Lo van a estar viendo El que le hicimos A este oponente Y nos sobro Lo que seria Una bala Para que mas o menos Ustedes lo tengan en cuenta Si probamos Lo que seria La segunda Vamos a estar Probando la segunda Vamos a esperar A que nuestro amigo Se cure Vamos a esperar Por aca Rápidamente Una vez que nuestro Oponente se cure Chicos Vamos a darle El otro disparo Y como lo estan viendo También dispara 6 Esto lo estoy haciendo Chicos Para ver si Obviamente Tiene un daño Diferente Pero como lo estan viendo Tiene el mismo daño De la otra Vamos a mirar Esta tiene tambien Lo que seria Un 9 Osea que creo Que la unica ventaja Que vamos a tener En esta M1887X Es que vamos a poder Estar disparando 3 balas en total Para que mas o menos Ustedes lo vean Por ahi chicos Tenemos 3 cartuchos Que de hecho Vamos a probar Cuanto quita en la cabeza Vamos a ver Vamos a ver cuanto quita 42 en la cabeza Muy importante Puros tiros de 42 Y vamos a estar viendo La otra Aunque ya le quitamos El casco Creo que va a estar Quitando un poquito mas Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean No se especifican 67 Porque ya le quitamos El casco con la otra Pero creo que el daño Va a ser lo mismo chicos El daño no va a estar Alterando lo que seria Esta M1887 No se ustedes que opinan Referentes sobre esto chicos Pero en mi opinión Me gusto muchisimo Esta bastante epico Lo que seria la temática Esta Y opinada chicos Un pequeño video cortico Les mostre lo que seria La M1887 Junto con esto Les mostre lo que seria La posible colaboracion Que va a estar viniendo Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre esta Informacion Y opinada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gusto Apoyar el video Con su epico Like Compartir el video Con todos sus amigos Suscribiéndose en el canal Seguimos Activando la campanita Para que no se perdan De todas las novedades Que les voy a estar Trayendo proximamente Free Fire Trayendo la campanita Adiós Asi Asi Si Asi Asi Si Asi 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 Gracias por ver el video.